Hola chicos, buenos días. Yo sé, yo sé que me voy a arrepentir de grabar esto a estas horas en esta cara. Son las 9.8 y hoy es la fiesta de uno de mis sobrinos de la presentación de los 3 años, ya saben. Entonces, pues dije, ¿por qué no grabarles? Creo que al parecer les llama la atención algo los vlogs y la verdad es que me divierto, me gusta mucho grabarlo. No soy muy buena porque la verdad se me olvida grabar, pero estoy tratando de intentar que no se me olvide y les digo, me divierte porque es algo como más natural, más orgánico, más yo. ¿Me explico? Y apriete me divierte mucho a la hora de editar. Entonces, eso chicos, los voy a llevar hoy. Ahorita, les digo, son las 9.9. Me voy a bañar, la misa es a las 11 y pues voy a arreglarme. Y pues nada, ahorita los veo. Bueno chicas, ya estoy arreglada, maquillada y pues cambiadita. Les quiero mostrar lo que es mi outfit. Es esta blusita amarilla, súper sencillita. Nada más tiene este como detalle aquí, unas mangas. Traigo unos collarcitos que me encanta usar así como en niveles. Me encanta. Traigo este pantalon y estos zapatitos. Algo súper casual, pero pues yo creo que es algo un poquito más formal. Y pues ya, mi maquilla que también está súper sencillo. Y vean, traigo mucho crecimiento de cabello, vean. Mis baby hairs. Y pues ya. Será todo, chicas. Ahorita, les sigo bloqueando. Bye. El padre, el padre de Pedro Santo, a Mes. Mateo y Santiago cumplen 3 años de vida. Vamos a comenzar. Ahorita, les sigo bloqueando. Ahorita, los repetirelos. Cai Si, ayään. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias, mi amor! ¡Salito, ven! ¡Ven! Los adultos también cuentan ¡Gracias, mi amor! ¡Y el túnel las hiciste! ¡Nacero todas las semillas! ¡A la cima! 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 ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Dale, dale, dale! ¡Uuuuuh! ¡Lala! ¡Lala, Lala, Lala! No me muerdo, more! No! No! Para que no me muerden! ¡Valecio! Aaaaah! Eeeeee! A ver como así! Una fila! No! 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 Por eso no pierdes! Quierdes el camino! ¡Ya le diste un, una! Ya le diste dos! Ya le diste tres! Y tu tiempo se acabo! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte si no pierdes! ¡Fuerte si no pierdes! ¡Fuerte si no pierdes! Ya le diste 3 y tu tiempo se acabó ¡Bravo! No fue muy tonto, se parece a su papá Bueno chicos, el vlog se termina aquí La verdad es que hoy fue un día algo cansado Traté de grabar como las cosas más interesantes y más divertidas Pero bueno No sé, siempre que hago vlogs no sé cómo despedirme Pero pues que les digo, espero les haya gustado De verdad espero que lo hayan disfrutado como nosotros Quisiera grabar más a veces pero no sé Como que no sé identificar en qué momentos grabar No sé si me explico Traté de grabar un poquito más Pero pues como les digo, espero les haya gustado Yo me divertí muchísimo Ya es algo tardecito Y de hecho todavía tenemos Vean, son las 11.4 Y todavía tenemos cosillas que hacer Entonces es aquí los dejo Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!